Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agendaaldía.net Sí, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en Agendaaldía.net, gracias a ti César Peñola por el uso de los micrófonos. Ha sido un año con muchas expectativas, un año en el que la Universidad de Pamplona se ha comprometido más en los procesos de la educación superior. Cada día avanzamos en la ruta de la acreditación, cada día avanzamos en aquellos compromisos que nos permiten mostrar la ruta de cómo poder posicionar a la Universidad de Pamplona en aquellos estándares elevados que nos permiten dar un gran reconocimiento, no solamente nacional sino también internacional. ¿Cómo va esta acreditación? ¿Se está cumpliendo todos los estándares precisamente para lograrla para la Universidad de Pamplona? La ruta de la acreditación ha funcionado. Hace un año iniciamos la ruta colocando una apuesta en el que mirábamos cómo podíamos lograrla a través de un trabajo mancomunado en el que todos de manera asociada podíamos aportar el día a día en este ejercicio. Hoy podemos decir que somos una universidad que estamos muy próximos a ser acreditadas, ya que necesitamos nueve programas acreditados de los acreditables. Llevamos seis. Hay cuatro que están en espera de resolución. Esperamos dar la buena noticia en el transcurso de lo que va del año para toda la comunidad norte santandereana de tener más programas acreditados y en diciembre estaríamos radicando el documento para solicitud al Ministerio de Educación Nacional en la visita de acreditación institucional. La ruta de la acreditación ha dado un fruto muy positivo en este ejercicio y pensamos que podemos lograrlo en estos dos años y nos permite soñar en el que el tercer año comencemos una ruta más agresiva en el que podamos tener el 50% de nuestros programas acreditados. Empezar en esa misiva. Empezar a acreditar programas a nivel internacional, como el caso de electrónica, de medicina veterinaria, de ingeniería de alimentos, de licenciatura en educación física, recreación y deportes. Programas que hoy tienen un gran prestigio en Colombia y que a nivel internacional también podrían gozar de este prestigio si logramos acreditarlos ante los estándares que pudieran manejar esos ejercicios. Dentro de los temas importantes, hay ingresos a la Universidad de Pamplona, la Universidad de Catatumbo. ¿Cómo va? El complejo universitario de Catatumbo, una apuesta acertada de nuestro gobernador William Villamizar Laguado en el que la Universidad de Pamplona hace parte, en el que la Universidad de Pamplona se integra, se cohesiona y acompaña este ejercicio presentando una oferta asequible y de manera congruente con la región. En caso específico, la maestría en ciencias agrarias es el primero de la familia de programas que van a ser aprobados, que tienen esa visión de ser desarrollados en el Catatumbo. Además de eso, pues, contamos con nuestros programas como medicina veterinaria, agronomía. La facultad de ciencias agrarias en sí es uno de los focos de desarrollo dentro de esta región. También contamos con programas con metodología en educación, metodología semipresencial o a distancia, como es el caso de contaduría pública, administración, economía, que pueden ser ofertados perfectamente en esta zona, sin olvidar la materia prima de formadores, que son los profesores que están en la básica y en la media. Para esto tenemos la maestría en educación virtual, en la cual pueden desarrollar de manera flexible, sin desplazarse de su sitio de trabajo. Es un tema, una metodología que permite que los estudiantes puedan ir una vez al mes y el resto de trabajos lo puedan desarrollar de manera articulada a través de los diferentes medios virtuales. Hoy se ha abierto un tema a nivel nacional, es el tema del pilo paga. ¿Cómo está la Universidad de Pamplona frente a este programa? Bueno, recordemos que la comisión tercera y cuarta la semana pasada sesionó. En esta sesión invitaron a todas las universidades públicas, 32 universidades, 32 rectores, asistimos a esta cita con cada uno de los congresistas que hacían parte de esas comisiones. Nos invitaron a que diéramos un debate sobre la desfinanciación de la universidad pública, por qué la universidad necesita recursos y colocamos de primera mano cómo el desarrollo de la historia después de la ley 30 no nos permite oxigenarnos y generar una brecha entre lo que es el crecimiento de las universidades con respecto a la transferencia del Estado. Aunque el artículo 86 y 87 ampara los recursos de las universidades y la educación superior, no reconocieron el hecho de que se tendría que haber incluido el incremento del IPC dentro de las transferencias, lo cual es recogido dentro de los recursos propios de las universidades y genera una brecha en los pagos salariales de todo el personal que se tiene en las instituciones. En ese orden de ideas manifestamos y decíamos que era necesario que a las universidades le hicieran una transferencia de tal forma que pudiéramos recuperar y disminuir esa brecha. Hoy las necesidades en las universidades públicas apuntan a 1.3 billones de pesos, fuente que fue recuperada cuando se hizo la última reforma tributaria, en el cual se destinó el 0,5% de este 19% que se recauda a través de la reforma. Pero este 0,5% cuando tenían que entregarse los recursos a las universidades fueron luego desviados a otro tipo de proyectos, como el caso del fondo de contingencia del ingreso, que es el fondo que soporta las becas del ICTES. En algún momento alguna persona consideró que esa era la mejor manera de llegar a educación superior. Y otro era apoyar el proyecto de Joven Pilo Paga. Esos son proyectos que se llevaron todo el recurso que las universidades públicas han tenido. Hoy el balance, según presentado en esa comisión tercera y cuarta, arrojaba de que el joven Pilo estaba gastando anualmente cerca de 80 mil millones de pesos para una población de 35 mil estudiantes. Cuando a las universidades públicas, 32 universidades, amparamos 685 mil estudiantes, solamente nos repartían 30 mil millones de pesos. Entonces la conclusión era fortalecer la educación superior en las universidades públicas y permitir que esos jóvenes que venían en Joven Pilo terminaran su proceso, pero no dar más cupos. Esa fue la conclusión que se dio en ese debate, en ese momento en el que se aprobó el presupuesto hace una semana. denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaaldía.net